El comercio exterior de la provincia atraviesa el que posiblemente sea su mejor momento, como muestran las cifras de exportaciones que publica el Instituto Gálego de Estatística. En abril las ventas internacionales alcanzaron los 98 millones de euros, lo que supone el tercer mejor mes desde que hay registro, si bien hay que tener en cuenta el efecto de la inflación sobre los precios. Con estos guarismos las empresas sobrensanas apuntan a superar el récord comercial registrado el año pasado, cuando las ventas hacia el exterior se ubicaron en los 1.016 millones de euros. El sector que más aportó a las exportaciones en abril fue el de la pizarra, líder habitual de esta estadística, con 22 millones de euros, lo que supone un 23% del total. La segunda actividad que más aportó al comercio exterior urensano fue la venta de grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias elaboradas y ceras de origen animal o vegetal, con 10,5 millones de euros. El principal destino de las ventas sobrensanas fue Portugal, a donde llegaron bienes y servicios por 23 millones de euros, lo que deja a Francia en segundo lugar con 19 millones. El tercer destino predirecto fue Alemania con 8 millones y el cuarto le correspondió al Reino Unido con 7 millones de euros.